Una sola voz se escucha. Queremos paz. Son los niños y niñas en varios sectores. Las redes sociales muestran un país en llamas, pero así están las calles. Son los más pequeños los que dibujan la verdad y los más grandes lo confirman. ¿Y cómo ve usted las calles? Ay, normal, mira como yo vengo tranquilita, relajada. Yo no veo nada, yo vengo de allá de Baruta, porque yo limpio por allá en Baruta, en un banco. Y yo no vi nada por ahí, nada, absolutamente nada. Bastante gente en la calle, normal, vendiendo y mira como tantos hitos por aquí. Yo veo todo normal. Tú tienes que salir y ver tú mismo con tus ojos si es verdad o es mentira. No tienes que dejarte llevar por... y están en los de allá porque los de aquí no dicen nada. Son los de afuera que están asusando a la gente, pues. Ante este escenario de normalidad comenzó una campaña falsa de supuesto reclutamiento y detención de menores de edad. Amigos del grupo, este les informo que en RCR 750 acaban de pasar la información de que Nicolás Maduro dio la orden de reclutar adolescentes, ok, menores de edad. Así que señores, quien tenga niños de 15 años o muchachos de 13 años, no los saquen a la calle. El autoproclamado lleva la voz cantante. Secuestrados, niños secuestrados por una dictadura que no entiende que se terminó su tiempo. Mentiras que se repiten mil veces para desquiciar. Lo que se está diciendo es que el régimen se siente acorralado, está en sus últimos momentos y quieren poner a esta cantidad de niños y adolescentes al frente a la hora de una supuesta incursión militar en el país. El fin justifica los medios. Que en Venezuela tenemos a los niños secuestrados para que los padres no hablen. Es la perversión ante aquellos que no pueden por los votos, quieren imponerse por cualquier vía, por la mentira, por la manipulación. La verdad es que algunos menores de edad han confesado ser reclutados, pero por sectores opositores. Tengo 14 años. Ayer en la noche, por ejemplo, para mi casa, un amigo me convidó para participar en las 6 de la mañana. Y a las 6 de la noche yo creo que me iba a pagar. ¿Cuánto se va a pagar? ¿Cuánto se va a pagar? 5 mil soberanos. Se repite la misma historia del año 2017. Madeline García, Telesur, Caracas. En Venezuela.